Ahora, dos noticias involucran a los exgobernadores de apellido Duarte. El primero, César Duarte. A los exgobernadores. A los exgobernadores. El primero, César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Hoy se realizó una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, solicitada por sus abogados para pedirle al juez que lo dejen salir de la prisión preventiva y le permitan llevar el proceso en su contra bajo prisión domiciliaria. Los abogados alegaron que está sometido a tratamiento por lesiones en las cervicales, pero el Ministerio Público dijo que en la prisión se le está dando tratamiento y al final el juez ordenó que continúe preso en el penal estatal de Aquiles Cerdán porque no se está violando su derecho a la salud y porque ya hay antecedentes de riesgo de fuga. Ese es un Duarte. Ese es un Duarte. Y el otro es Javier. El otro Duarte, Javier Duarte, efectivamente. Exgobernador de Veracruz. Mandó un par de mensajes desde su cuenta de Twitter opinando en torno a esta polémica sobre la llamada ley Nale. Dijo que es un falso debate. Así tal cual, la Constitución local de Veracruz, que es la que contenía la ley Nale, es una ley secundaria que emana de la Constitución Federal, que es la ley suprema y por lógica elemental es la ley predominante. Dijo también que el artículo 116 de la Constitución Federal establece claramente los requisitos para ser gobernador y nos guste o no, Rocío Nale los cumple. Todo lo demás, así dijo Javier Duarte, es ignorancia o es grilla. Espaldarazo. Bueno, más que espaldarazo. Lectura, interpretación, análisis de Javier Duarte a su paisana, Rocío Nale. Rocío Nale, sí. Sí puede ser candidata. Bueno, y hablando de...